El día que se perdió el amor de Javier Castillo. Título El día que se perdió el amor. Autor Javier Castillo. Género novela negra. La editorial es Suma. Damos paso a la sinopsis del día que se perdió el amor. A las 12 de la mañana del 14 de diciembre una joven llena de magulladuras se presenta desnuda en las instalaciones del FBI en Nueva York con varias notas en la mano. El inspector Bogwin, jefe de la unidad de criminología, intentará descubrir qué esconde la nota amarillenta con el nombre de una mujer que horas después aparece decapitada en un descampado. La investigación lo sumirá de lleno en una trama en la que el destino, el amor y la venganza se entrelazan en una truculenta historia que guarda conexión con la desaparición de una chica varios años antes y cuyo paradero nunca se pudo descubrir. Continuamos con la reseña. El día que se perdió el amor me llamó la atención desde el principio tanto por la historia que sugiere como por la portada, al igual que la del día que se perdió la cordura, pero sobre todo por las críticas tan positivas que acumulaba. Así que me animé a leerlos. Libros que componen esta saga son el día que se perdió la cordura y el día que se perdió el amor. La historia del día que se perdió el amor. El día que se perdió el amor continúa con la insólita historia del día que se perdió la cordura, aunque desde la perspectiva diferente ahora empezamos a conocer a Carla, su historia y todo lo que pasó durante el libro anterior y no nos contaron. Tanto la narrativa, la historia y la estructura de la novela es muy similar a la anterior. Si has leído el día que se perdió la cordura ya sabes que encontrarás el día que se perdió el amor. Aquí os dejo una frase que me llamó la atención. Una víctima y un verdugo bajo el mismo techo, ambos en su mundo, ambos habiendo sucumbido a la locura. Esta segunda parte también abre con un hecho bastante chocante a través del cual se desarrollan los demás y esta vez nos mete de lleno en la organización culpable de la muerte de tantas mujeres. No os puedo contar mucho más para no hacer demasiado spoiler. Perdería mi escena, mi tensión y mis anhelos y habría cambiado tanto que ni yo mismo querría mirarme a los ojos. Continuamos con los personajes del día que se perdió el amor. Los personajes de esta segunda parte son en gran parte los mismos que el día que se perdió la locura, aunque cambian en cuanto a importancia dentro de la historia. Carla tiene un papel mucho más relevante esta vez. Conocemos qué pasó desde el principio y cómo esa pequeña y sonriente niña que conocíamos en el día que se perdió la cordura ha evolucionado dentro de una organización macabra. Amanda intenta empezar una vida junto a Jacob y tranquila por primera vez ahora que sabe quién es realmente y su vida y su identidad. Sobra decir que esta tranquilidad no le durará demasiado. Un ejemplo de ello es esta parte. Llevaba por entonces cinco años buscándola y ya no era el crío que se quedó bloqueado llorando bajo la lluvia en Salt Lake mientras se llevaban a mi amada. En realidad me ha gustado mucho observar la relación entre las hermanas. Como dos niñas han evolucionado por caminos totalmente diferentes y la fuerza de la familia es capaz de juntarlas de nuevo pero con un toque realista. Pues ya nunca será lo mismo. Steven está en la cárcel por asumir los cargos de Kate y Kate, que no pudo esperar tanto desastre, se encuentra ingresada en un psiquiátrico. El inspector Bogwin es un nuevo personaje. Se trata del jefe de la unidad de criminología que llevaba el nuevo caso que no sólo parece quedarle grande sino que además tocará viejas heridas de casos que quedaron sin solucionar. Hablamos ahora del final. El final esta vez es algo más precipitado ya que se trata del final de la saga. Algunos puntos me sorprendieron aunque en general no fue un final de los que te dejan con la boca abierta. En conclusión se trata de una historia original en la línea de su predecesor y si el anterior te gustó te recomiendo sin duda que leas esta segunda parte. Terminamos diciendo que cuando alguien como ella se presenta en tu vida quedas hechizado para siempre y nunca vuelves a ser el que eras.